¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Bueno, boni! ¡Oh, eso! Gracias. 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 A ver. Dije que no hace salteo. La antes, el general, lo seguimos con tíxen. La va a sacar y la antes. La al... ¿eh? La al más ancho. Ya no lo puedo. ¡Jajaja! No, 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 no. ¡Llega de ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están grabando aquí! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Por su orden no suelgo. No, no, no. ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Ya slides! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.